En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 31777. Investiga la Secretaría de Educación en Michoacán, responsabilidad de personal educativo en torno a 22 denuncias interpuestas ante la instancia por cobro de cotas escolares. Sí, tenemos 22 denuncias que hemos recibido, pero de las cuales ya se está llevando el proceso de investigación. Vamos a verificar si tienen sustento y en el caso de que lo tengan, pues tendría que iniciarse un procedimiento de responsabilidad. En entrevista, Jesús Sierra Arias dijo que la dependencia a su cargo tendrá un mes para determinar si existe responsabilidad en alguno de estos 22 casos, pues no se debe condicionar el ingreso de los estudiantes a las escuelas. Las de ingreso al plantel por parte de los niños no son obligatorias y tienen que, dijéramos, obviarse ese pago. Y en el caso de las cuotas voluntarias para el mejoramiento, pues es eso, una cuota voluntaria y quien quiere la paga y quien no quiere no la paga. Jesús Sierra dijo que de encontrar responsabilidad en algún caso, quien haya cometido la falta podría hacerse acreedor incluso la separación de su cargo. Bueno, acuérdate que las sanciones son desde una amonestación, una multa e incluso la separación del servicio público. El secretario de Educación hizo un llamado a los padres de familia a que denuncien cualquier intento de abuso que reciban al inscribir a sus hijos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.